Hola que tal amigos estamos en otro nuevo video el día de hoy traemos un juego Muy divertido como decía Kevin, muy divertido cuando había dinero Ahí está Melvin, Vilma, Imelda, Jorge y yo detrás de cámara El día de hoy vamos a jugar esto que es como ruleta Una ruleta millonaria Si porque tenemos mucho dinero Tres choca Mel Tres choca o que tal Cien calzal, mil doscientos Ahí tenemos uno de diez, uno de cinco, uno de cinco, otro de cien, uno de cincuenta, uno de veinte y tres choca de nuevo Miren va a consistir así que uno por uno, hagan fila muchas que vengan a pasar Quien es el primero Quien va a ser el primero Jorge, así está la fila Voy a ser el último Melvin Dale Jorge, dale vuelta A ver lo que te cae, eso te vas a agarrar Ah nada, salí, regresa la cola hasta que te cae Dale Melda Yo sé que si vos vas a llevarte algo No te vas a llevarte algo, no te vas a robarme Nada, muchachos, yo que, yo que Yo que Yo le voy a dar vuelta a la fila, muchachos, yo quiero ganar también Ahí está, ahí está, a ver que me cae Un quetzal Sí, un quetzal Oh, quítate Cincuenta mil quetzales Esto me llevé, muchachos Bueno, ahí está, mi recompensa es cincuenta leyes Bueno, pues ya no le cae No, no le cae Me cae ¿Qué, Maurita? A él le cayó, a él le cayó ¿Qué? A él me cayó ¿Será que le cayó? A él le cayó, caballito, le cayó No No, ya lo meñaron ya Trampa, trampa No, no, a ver más Ya estamos aprovechando Ay, no, por eso yo me fui ganando Después de Melvin voy yo Porque acá se va y ya quemó los carros Ay, un quetzal Ya, privado No, ese no es, es trampa, tenía que apuntar bien No, no No, 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 no Cinco No, nada, nada Nada, 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 nada No, pa, ya ¡Me voy a darme cinco! ¡Me voy a darme cinco! ¡El pistol! ¡El pistol! ¡El pistol! ¡El pistol! ¡No en la bolsa! Sí, el pistol tiene que apuntar No hasta la luz Es trampa Estoy trabajando en un trampa, mucho No, pa Bueno, voy a darle vuelta la llanta al tractor Dale, ve Dale, ve ¡Me cae! Pasa otro ¿Qué te ganas? ¡Nada! ¡Ay! Ya le caía Casi le caía a cien quetzal Para Vilma ¡Ay! Un quetzal Tres chocas Tres chocas Tres chocas Un chocas No todo te vayan a jugar 0% de descuento Vale Ah, voy a llevar El mevo Lo hicimos llevar a cien que esto Por la que Bueno, nosotros nos llevará Por el daño Un 70 ¡Ah, voy así! Voy al así Um, um, um Y ahora sí se va llevar La llanta ¿Jajajaja? Jorge es la llanta La llanta Nada El 0% estoy ganando yo Mi cabal le cayo con sal No, no le cayo La chinguita casi le cayo Yo no creo a mi sin que sal se va a ir 20 Ya no creo que vamos a caer en la luna Santo Dios Padre Si se le salió que se gana así 20 era mirada Si voy otra vez De nuevo Yo si me estoy llevando todo el dinero Por algún poquitito Ay por poquito Si me gana yo Ay 10 Por fin Jorge Hasta con ganas Lo saco de la iglesia Yo no tengo suerte Era 20 pero si ya se lo llevaron ya Firma Ay Por poco Quien va? Ah voy yo de nuevo De nuevo Si Hasta que quiera No tengo que bajar Ah si ya no le veía No es que quita el 0% Ya la imelda no? Cien que sal Cien que sal Cien que sal No va eh Igual ahí nos invita 0% descuenta Quien va? Comerlos Que va a bajar Que va a bajar unos 10 Y así yo también No creo que Y van a bajar una Tanto 10 pares Cien que sal Que voy yo Ahora si le peguemos la corta No 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 Ay nada Mucha que ya no nos va a caer Ya dudo yo que nos va a caer ese de a 100 Que esta arriba Jajaja Jorge 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 Ay no ¿Quién va? Para el sol 99% Jajaja Ahí hubiera puesto el de a Simba No Ay Por poco Se regreso Dijo No Yo no me quiero ir para allá Dijo Sigue eso ahí comer Ah no Cien quetzales No No Ah cinco quetzales Ahí Jorge Ya Jajaja Dale Si va a ganar 99% Jajaja Tira arriba el de tu Jajaja Ay burroquita Que no va? Melda Vilma ¿Quién lleva el de Hacienda? Ay Jajaja No 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 le cayó Vilma Vilma Jajaja Melvin Jajaja 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 Vos tenes que darle el clavo, tenes que llevarlo Jajaja Ay ya me va a dejarlo ¿Qué estás pensando? ¿Quieres caer? Jajaja Yo me estoy ganando 100 dólares Jajaja 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 Te llevaste la casa Llevatela La casa? No llego a la puta Nada Que más? Pasen algo rápido Me llamo aquí Jajaja 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 Ya no queremos pistos de bandones Yo quedo cien que sale Mira 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 Para los cohetes Para los cohetes de la navidad Para los cohetes de la navidad Ay No No Ya no quieren caer Esa situación si esta dificil sacarlo Jajaja 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 A ver le cae we Va El clavo Jajaja 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 Pauja Jajaja Jajaja Hey Ay dionces Jajaja realmente joder esta dando vueltas quien va? que vaya otro y me voy a arrancarlo Melvin, me dijeras el mio de una vez dale el mio, dale el mio como me cuesta parar yo creo que ay miraba 5 iba a caer ese mejor me iba a caer ok ay yo se vale eso y me tocaba asi que me daba mira la idea de mi viento de 5 llevo cuanto llevo mucho? 5 que sale? 6 que sale? 5.50 5.50 ah si 50 centavos 5,5,5,5 mira ya senti la fortuna ya senti el calor otra ahora no me hubiera bañado ay no le cae no no le cae no no le cae no me hubiera bañado de azucar antes que esta va a dar mi giro ya ya ahora pusimos una seña para que se mira tiznadito ahi esta si le cae de ese pedacito para alla te lo llevas jorge dale jorge Jorge el cabalito se cayó Bien Quetzal Otro, quien va? Yo gané 10 amigos Ya queda Quetzal Yo soy rico Otro Elvin Este Quetzal tiene que ir bien para que ajuste 111 Jorge lleva 111 Ah no, dame giro Yo puedo llevar 7, no no soy 50 No, Jorvin Deja que alguien más se lo lleve Ah se lo llevo ya Ah no Elvin Elvin Si, si que sale Vamos a ver ¿Quieres ver mi el puto malo a la rueda? El puto ya no le da con ganas Jorvin, con Quetzal está ahí Mira el cabalito cayó el destino Mira, la verdad si cae condena Llévatelo a mi Un Quetzal de Chilepito a otro A otro No arranca el pector Ahora ya sin lástima le doy la imelda a vos Ya de verdad Ya de verdad creo que hay Quetzal Me asegura dale yo mejor Dale yo A mi sal Ay, 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 si Mami, ¿cómo le dicen así? Menealos, menealos Jajaja Ey, mira Vamos, Quetzalito Amigo Vamos, Quetzalito Amigo, Quetzalito Jajaja 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 Es mi Quetzal, es mi Quetzal Pasan la punta de pa ya Siento, jajaja Mejor vas a comprar con tu pista A ver Jajaja Jajaja Yo la bolsa Vamos a jugar al Team Marine Pa que se lleve este que está Jajaja 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 Ah, no, no, han probado el resverso, muchach Jajaja 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 Callan Ah, sí, mira Tuca Cilosaro el tractor está tapando Buen Checo Acer Jajaja Jajaja Qué mejor Jajaja 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 Un Quetzal settleis jorge 110 se ganó jorge humelda y primero de 100 luchar los dos hermanos llevaron 210 por todo y ustedes vieron 23 choques bueno entonces vamos a terminar el vídeo el día de hoy amigos y saludos para todos bendiciones donde quiera que estén y hasta la próxima